Música 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 Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas comprendí que me habían asesinado Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias abrieron los toneles y los armarios destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro Ya no me encontraron ¿No me encontraron? No No me encontraron Y acaba Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados Uy, qué fuerte, por favor Era un profeta de sí mismo Era visionario Dios mío Música 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 Muy cohibido, algo aturdido por el vino, los licores y el humo, Agustín Penón se puso en pie, venció pudores y dijo Gracias por permitirme compartir este acto de amistad hacia vuestro incomparable Pepiniqui. Gracias por conservar España como el hermoso país que es. Gracias por el milagro de Granada. Alguien dice ole. Vitorearon varias gargantas entre un mar de aplausos. Agustín se embriagó de su éxito, al oír tantos vítores y aplausos, la situación le pareció propicia y liberó lo que palpitaba en lo más hondo de su ser. Y gracias muy especialmente a España y sobre todo a Granada por haber enriquecido al mundo con el mejor poeta que jamás ha existido, Federico García Lorca. La Beta de Número ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias por ver el video.